Bailar a bailar a bailar Bailar a bailar Lo que no quiero es quedarme sin ti Creo que tu corazón quiere irme muy lejos A veces veo tu amor tan distante de mi Daría todo por ver siempre tus pensamientos ¿Dónde quedaron tus sentimientos? ¿Por qué razón tú me tratas así? Dí que me amas Dí que me adoras Haz cualquier cosa y saca ese miedo de mi corazón Dí que me amas Dí que me adoras No cambies todo ese bello cariño Por una ilusión Bailar a bailar A bailar a bailar Y suma a bailarito Y que suene bonito primo Recuerda aquellas promesas que yo te hacía Mi corazón siempre abierto Salga por ti Hoy ya no sé si en el fondo prefiero mentiras Dí que me amas Dí que me amas Y de esta forma dejar de sufrir Dí que me amas Dí que me amas Dí que me adoras Haz cualquier cosa y saca ese miedo de mi corazón Dí que me amas Dí que me adoras No cambies todo ese bello cariño Como una ilusión Así nomás, cariño Sigue vacilando, moreno Oh, 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 oh Hey, 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 hey Quique, me amas Oh, oh, oh Gracias por ver el video